A partir de este mes de mayo, los conductores de furgonetas que transportan mercancías a la Unión Europea deberán contar obligatoriamente con el título de transportista. Es otra de las consecuencias del paquete de movilidad aprobado por la Unión Europea en 2020 y que tiene como objetivo profesionalizar la actividad del transporte ligero. A partir del 22 de mayo, todas aquellas furgonetas que quieran realizar transporte internacional tendrán que solicitar una licencia comunitaria y para ello, sus conductores deberán poseer el título de competencia profesional, además del resto de requisitos exigidos en la actualidad. Al tratarse de un reglamento comunitario, la nueva regulación será directamente exigible en todos los Estados miembros, obligando en consecuencia a poseer el título de transportista a todos los conductores de vehículo ligero de más de 2,5 toneladas de masa máxima autorizada. Estarán eximidos de dicho requisito aquellos que lleven ejerciendo la actividad desde agosto de 2010. Para ello deberán cumplir los requisitos de competencia profesional, capacidad económica y honorabilidad que se exigen en la actualidad a los vehículos de mayor tonelaje, aunque en el caso del requisito de capacidad económica se reducen los importes a justificar a 1.800 euros para el primer vehículo y 900 para el segundo y siguientes. Asimismo, a partir de 2026, dichos vehículos deberán ir equipados con el aparato tacógrafo para controlar sus tiempos de conducción y también de descanso.